Ok señores tenemos aquí un Valvary de una 2008 Toyota Tundra 5.7 con la transmisión AB60E Vamos a mirar como desarmar el Valvary por el motivo de los tornillos diferentes que traen en medidas Vamos a comenzar quitando de la parte del Valvary de arriba el número 2 Los tornillos que miden una pulgada y medio que vienen siendo estos Quitamos los tornillos que son una pulgada y media los ponemos juntos para no confundirnos Perfecto ya quitamos los de una pulgada y media ahora vamos a quitar los que miden dos pulgadas y media que vienen siendo estos Estos son de dos pulgadas y media los ponemos aparte para que no se nos revuelvan con los de una pulgada y media Aunque es mucha la diferencia el tamaño uno del otro pero mejor mantenerlos separados para que no nos confundamos Aquí nos quedan cuatro Los otros Este de la esquina ese es uno de una pulgada siete octavos De todos modos los ponemos aparte para no confundirnos una vez más Estos dos son dos pulgadas un cuarto El que sigue Los quitamos igual aparte para no confundirnos el último donde lleva un pequeño bracket ahí Ese es de tres pulgadas exactamente Con el bracket recuerden este bracket aquí retirante cuando removamos esta parte del upper del ball body De la parte de arriba el número dos con cuidado a recoger Con el plato con todo el plato le damos la vuelta Con todo el plato por el motivo de que acá hay unas balas o check balls Ahora vamos a la parte del ball body Lo que es el upper el main ball body Antes de quitar esto recordemos aquí está el plato del ball body Y acá abajo hay otra parte Vamos a continuar con los siguientes Vamos a quitar estos tornillos que son de una pulgada un cuarto Recuerden Cuatro de una pulgada un cuarto Los vamos a poner aparte para no confundirnos Aquí de una pulgada ahora Tenemos uno más Este es el último de la parte de arriba Este es el más pequeño de todos Este es que mide menos de una pulgada Aquí mide tres cuartos de pulgada Ahora Estos tres tornillos que tenemos que quitarlos también Esos miden una pulgada siete octavos Son los dos de arriba Una pulgada siete octavos Son más grandes que los demás Y este que está acá abajo Este se va a poner Ok señores Tenemos aquí el ball body de la 2008 Toyota Tundra 5.7 Con la transmisión AB60E Tenemos en el ball body de la parte de arriba El número dos Tenemos siete check balls Y un redetenedor para las válvulas Para confirmar vamos a mirar Aquí tenemos una check ball Dos check balls Tres check balls Cuatro check balls Cinco check balls Seis check balls Y siete check balls Y un redetenedor para una válvula Aquí tenemos su plato Ahora vamos a el ball body Que es el main de la parte de arriba Ahí tenemos once check balls Y trece retenedores para las válvulas Vamos a comenzar con las check balls Aquí tenemos una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece retenedores Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece retenedores para las válvulas Eso es en el En el upper main valve body Ahora vamos a ir al lower valve body Ahí vamos a encontrar que no tenemos check balls Tenemos una ploga con un resorte en el centro Un filtro pequeño en el centro Un filtro pequeño en el centro Y cuatro retenedores de bar Junto al lado donde están los selenoides Aquí tenemos un retenedor Dos retenedores Tres retenedores Y el cuarto retenedor Esto es en la parte del valve body de abajo Ahora vamos a la parte del valve body El número dos pequeño que es en la parte de abajo No tenemos check balls Tenemos seis selenoides ahí Cinco retenedores de válvulas Y dos pequeñitos retenedores más que son para los selenoides Tenemos un retenedor Dos retenedores Tres retenedores Cuatro retenedores Cinco retenedores Y dos pequeñitos retenedores más Para los selenoides Eso es para sacarse por la parte de abajo Cuando quitamos los tornillos que están para retener los selenoides Recuerden Ok señores En el valve body de la parte de abajo Vamos a ponerle el plato del valve body Y arriba del plato del valve body Vamos a poner el upper main valve body Que es el valve body de la parte de arriba Después en la parte de abajo Vamos a poner el lower valve body Donde van los selenoides Y arriba del upper main valve body Vamos a poner el upper valve body Número dos Nomás recordemos Vamos a poner el plato del valve body arriba Y lo vamos a voltear con todo y plato Porque recordemos Muy importante que aquí están las check balls Del upper valve body del número dos Recordemos Ponemos el plato Y lo vamos a voltear Y ponerlo arriba Y ahorita vamos a poner en la parte de abajo Ese valve body Que es el lower valve body número dos Y lo vamos a alinear En la posición De donde se va a atornillar Ok aquí estamos comenzando Poniendo los tornillos de una pulgada Que es este de aquí Este Este otro Este de aquí Estos dos Y por último Es este otro de acá Estos son de una pulgada Vamos a continuar ahora Con los de una pulgada Un cuarto Que son estos de aquí Esta posición de estos Recordemos Este de aquí Es de tres cuartos de pulgada Los tornillos que vamos a poner Vamos aquí Ya que pusimos abajo El lower valve body número dos Y lo alineamos con sus agujeros Para que lo atornillemos Cuando instalemos En la parte de arriba El upper valve body número dos Con cuidado Los checos Que no se nos vayan a caer Lo vamos a instalar aquí Ahorita Y vamos a poner los tornillos En su debida medida Y posición Ok Ahora Aquí Lo que hicimos Pusimos Estos dos tornillos De una pulgada Siete octavos Y Vinimos aquí Y pusimos los tornillos De dos pulgadas y media Estos son los tornillos Y los ajustamos Nada más Con la mano Ahorita vamos a poner aquí El de tres pulgadas Que tiene su bracket Ahí Ponemos el tornillo De tres pulgadas Y luego vamos a poner Acá en la esquina El tornillo De una pulgada Siete octavos Vemos Tenemos Un tornillo De una pulgada Siete octavos Tenemos dos tornillos De dos pulgadas Un cuarto Y aquí el resto Van a ser Tornillos Que vamos a instalar Ahorita De una pulgada Y media Y todos los vamos a ajustar Con la mano Y después les vamos a dar Su torque Que necesitan Adecuadamente Ok Una vez que ya terminamos De darle el torque A todos los tornillos 90 inch pounds Entonces si Tenemos el valve Vary ya armado De la parte de abajo La parte de en medio La parte de abajo Y la última parte Ok señores Aquí tenemos El restante Del kit De esta transmisión AB60E Ya vamos a instalar El valve Vary O el cuerpo de válvulas Ahí están los cables Ya en su posición Ya pusimos los acumuladores Con sus resortes En su lugar Importar un resortito En la parte de abajo Pusimos aquí ya los sellos Con unos tubos De aplicación Recordemos El de atrás Es el más largo Los dos de enfrente Son del mismo tamaño Los más pequeñitos Vamos a poner Un tornillo Aquí de una pulgada Aquí otro tornillo De una pulgada De una pulgada 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 Y una pulgada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce tornillos De una pulgada Para detener El valve Vary En esa posición Tornillos que miden Una pulgada Tres octavos Que va a ser Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Cuatro tornillos De una pulgada Tres octavos Ok Los siguientes dos tornillos Son de una pulgada Tres cuartos Es un tornillo aquí De una pulgada Tres cuartos Y es otro tornillo aquí De una pulgada Tres cuartos Los otros dos Que son estos Es de una pulgada Siete octavos Es este Y este de aquí Son los últimos tornillos Que nos faltarían Ok Una vez que terminamos De atornillar todos Y les dimos su torque Que son unos 96 inch pounds Entonces si Vamos a conectar Los conectores En su lugar Del conector pequeño Y los cables Que pasen por abajo De este bracket Para que no se mixteen O se atoren Con el selector De los cambios Tenemos el enoide Conector negro Tenemos el enoide Conector blanco Tenemos el enoide Conector negro Conector verde Conector azul Conector negro Conector verde Conector negro Conector blanco Y los sensores Miren la posición Este es un sensor Que va atornillado Con este tornillo De aproximadamente Como una media pulgada Con su bracket Que lo detiene Y el cable La posición Y está atornillado Con este otro tornillo De cual es la base Del Valvary También Por último Vamos a poner aquí El selector de los cambios Ahorita lo vamos a apretar A las 96 pulgadas Que llevan los tornillos Del Valvary Por último Vamos a poner el filtro Su empaque Y luego la bandeja Y para ponerla Recordemos Acá está el tornillo Donde va a ser Para que le pongamos El aceite adecuado Ahí dice WS Y luego la bandeja